Estamos nosotros conectados a través de esta maravilla que se llama el Zoom, ¿no?, con un tremendo personaje de Lima Norte. Me refiero al ingeniero Edgar Delgado, a quien yo quiero agradecerle su participación. Él es propietario de Granja Heidi. Granja Heidi es una propuesta ecológica que conjuga naturaleza, turismo, salud mental, gastronomía saludable y sobre todo, sobre todo, que nos permite Granja Heidi tener un contacto con la naturaleza tan cerca de Lima, tan cerca de Lima. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a don Edgar Delgado que nos cuente cómo nació su emprendimiento, que nos cuente un poco lo que significa Granja Heidi para la familia Delgado. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, muy buenos días. Mire, Granja Heidi nació como una unidad productora de leche, como un establo ganadero con más o menos 120 vacas. Pero debido a la economía que tiene esta actividad, tiene un serio problema, que es el dominio mercado de una gran empresa, una gran industria, ¿no? Se fue cada vez a menos esta actividad económica a nivel nacional, ¿no? Y Granja Heidi decidió diversificar su actividad. Y es así como se nos ocurrió hacer turismo educativo para colegios, turismo familiar para familias, sin valer la redundancia, hacer derivados lácteos, invertir en una pequeña plantita para hacer derivados lácteos, pero con un enfoque completamente orgánico y saludable, ¿no? Es decir, sin uso de colorantes, sin saborizantes, sin preservantes. En el turismo educativo le dimos mucho énfasis a reforzar principios, valores y cambios de actitud en las personas, ¿no? Y en el turismo familiar le hemos dado énfasis con este problema de pandemia último a solucionar, pues, el problema de la salud mental de las personas y todo lo que significaba el COVID, ¿no? Bueno, luego ya hemos ido refinando nuestras actividades y ahora hacemos la gastronomía también dentro de la granja para tener una gastronomía temática completamente nutritiva y saludable, ¿no? Claro, ingeniero, hay un tema que usted ayer nos comentó y yo le puse mucha atención. Usted, antes de la pandemia, recibía un promedio de 400 centros educativos, los alumnos quienes disfrutaban de las bondades de Heidi, de la granja Heidi, y esto se vino abajo, se vino abajo por la pandemia, y de recibir esta cantidad de centros educativos con su población escolar, se redujo a cero. ¿Cómo hizo para superar esta situación? Sí, la verdad, hemos estado prácticamente superviviendo en base a la venta de los productos lácteos, ¿no? Todos los días también la granja atiende en una tiendita que tiene aquí en la misma granja, en parte de la granja, vendemos nuestros productos, la leche fresca y todos los productos lácteos, ¿no? El yogur, el queso, la leche, la mantequilla, los helados artesanales que se hacen acá, todos los productos lácteos. Y, pues, hemos estado como muchas familias, pues, con el cinturón bien ajustado, ¿no? Reduciendo nuestros costos, nuestros gastos y muchas actividades para poder subsistir, ¿no? Yo quiero que sepa mi público, que nos está sintonizando a estas horas de la mañana, ingeniero, de que ustedes son una familia muy bien constituida. Usted es un profesional ingeniero o tecno, igual que su señor esposa, que es ingeniero en industrias alimentarias, tiene su hijo, que es licenciado en turismo, su yerno, que es un comunicador social. Es decir, ustedes han agalmanado una familia que tiene clarísimo el desarrollo de la economía en base a la naturaleza, cuidando la naturaleza y, desde ese punto de vista, educando. ¿Yo me equivoco en esa percepción? Sí, correcto. Yo soy zootecnista. Y también nuestra parte de nuestro objetivo es difundir las buenas prácticas alimenticias, porque creo que omitió a Heidi, que es mi hija, que es nutricionista, dietista y también es chef, y es la que está a cargo del restaurante, ¿no? El otro objetivo es justamente lo que usted mencionó, preservar el medio ambiente. Le damos mucha responsabilidad en nuestras actividades a lo que es la preservación del medio ambiente, ¿no? O sea, el objetivo es mejorar enormemente la educación y ahí están incluidas las buenas prácticas alimenticias y el cuidado del medio ambiente. No sé si sería posible, ingeniero, mientras vamos conversando, poder movilizarnos un poco para que mi público conozca las instalaciones de la granja Heidi, podamos llegar a los establos donde ayer hemos visto. Si es que se pudiera, si no se puede, perfecto, nos quedamos ahí donde estamos, pero para que nos cuente la raza de ganado que tiene, que otros animales tiene granja Heidi. Sí, mire, la granja tiene casi todos los animales domésticos, excepto pavos de repente, ¿no? Pero tenemos conejos, tenemos cuyes, pequeñas cantidades, ¿no? No es comercial, lo comercial aquí son las vacas. Pero tenemos también conejos, cuyes, patos, gansos, gallinas, tenemos caballos, mulas, burros, llamas, vacas, carneros, cabras, conejos y hasta cuyes, perdón, y hasta periquitos australianos, ¿no? Hay diversidad de animales para lo que es la interacción con los niños, ¿no? La granja tiene una extensión de 1.4 hectáreas y está compuesta por una serie de juegos que hemos ido haciendo y también instalaciones, ¿no? A mi espalda está el restaurante campestre que tenemos, que no se ve en este momento hacia el fondo, ¿no? Acá a la derecha tenemos la casa club para los niños, para los pequeñitos. Tenemos un pequeño laderito, después tenemos toboganes, juegos para niños. Después acá tenemos, acá a mi mano derecha, tenemos un puente colgante y una tirolesa que es muy usado por los visitantes, por los escolares. Acá tenemos un trencito, un tractotren que nos sirve para pasear a los niños por la granja, pero principalmente a hacer un taller. Con este trencito también utilizamos, pues, el movilizarlo, pero en pleno corral les explicamos por qué deben tomar leche, ¿no? Cuáles son las equivalencias. Si no quiere el niño leche puede comer queso, o si no quiere queso puede tomarse un yogurcito, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos los corrales, donde están los animales, de acá estamos avanzando hacia donde están las vacas. Nosotros criamos dos razas de bovinos, de vacas. La raza Yersei, que es una raza muy lechera, que tiene mucho temperamento lechero, por tanto mucha angularidad y se puede pensar que están flacas. Y la raza Fleivi, que ven acá, en la primera toma, que es un animal encarnado, es de doble propósito, carne y leche, carne y leche. Estas son las dos razas que tienen la mejor calidad de leche para elaborar nuestros productos, ¿no? Los animales, como ustedes vean, no están flacos, no están mal comidos, como se ha dicho, ¿no? Y, efectivamente, nosotros usamos la fibra textil, el algodón, pero no producto de colchones, ¿no? Y no es una fibra sintética. Es un alimento muy valioso, ¿no? Nutricionalmente, es de muy buena calidad, ¿no? Es superior a la frecha, que es un producto que se usa mucho en la alimentación de los animales, ¿no? Y es falso, pues, lo que se dijo por ahí, de que acá en Granja Heidi, los animales están flacos, mal comidos, que damos fibra sintética, etc. El algodón es una celulosa, es celulosa, ¿no? Y también tiene grasa, tiene proteína, tiene bastante energía. Entonces, para ellos, para los vacas, verdaderamente es un muy buen alimento, ¿no? Bueno, ingeniero, ¿cómo llegamos a Granja Heidi? Mi público me está escribiendo, ¿cómo llego a la Granja Heidi? Bueno, es bien fácil. Nosotros estamos ubicados a la altura del kilómetro 34 y medio de la Panamericana Norte. La referencia es que en el 34 y medio, en el óvalo de Zapayal, está el cementerio municipal de Puente Piedra. Si viene con su movilidad, ¿no?, puede entrar hacia el cementerio y luego lo bordea por el lado derecho. Y siguiendo la pista, a un kilómetro va a llegar a la Granja, ¿no? Ahora, si viene con transporte público, se baja en el óvalo de Zapayal, en el kilómetro 34 y medio de la Panamericana Norte. Y al pie del cementerio, ahí hay comités de mototaxis, que en cinco minutos lo traen a la Granja, ¿no? Y la otra, bueno, otra recomendación es que de repente, si vienen con movilidad, pueden usar, pues, los aplicativos estos de ubicación, ¿no? El Waze, o también pueden ver en Google Maps y les va a dar el croquis de orientación y los va a traer, los va a guiar hacia acá a la Granja, ¿no? Es muy simple llegar a la Granja. Y quiero aprovechar, quiero aprovechar, ingeniero, de verdad, primero para agradecerle la generosidad de su tiempo que nos ha brindado a Señal Alternativa, el día de ayer, donde hemos podido ver que la familia Delgado, a través de la Granja Heidi, es muy comprometida, por ejemplo, con el tema de la prevención. Ahí en Granja Heidi han habilitado ustedes un ambiente que no tiene nada que envidiarle a la tecnología de la UNI para lo que son simulación de sismos. Ayer me quedé, pero de verdad, impresionado. Ustedes llegan los niños y lo primero que hacen es educarlos en el tema de la prevención. ¿Cómo les nació esa idea? Sí, hay una gran necesidad por capacitar a la gente para que estén preparados para un sismo, ¿no? Los investigadores, los científicos, cada vez más toman el tema de que debe llegar en cualquier momento un buen sismo, que debemos estar preparados, que la energía está contenida, etcétera, etcétera, ¿no? Y es por eso que se nos ocurrió, ya que nos visitan los colegios de todo Lima, vienen por Granja Heidi, capacitarlos también para este tema y hicimos, pues, fabricamos este simulador, ¿no? Que es muy usado en Chile para capacitar a toda su población, ya que ellos han sufrido fuertes sismos y están, pues, con el mismo riesgo que nosotros de tener un fuerte sismo, ¿no? Lamentablemente, casi a los cuatro o cinco meses ya de haberlo terminado, se suspendió la escolaridad y desde ese entonces solamente lo usamos para los visitantes a Granja Heidi, para el turismo familiar. Eso lo realizamos los sábados, domingos y feriados. Y es parte del tallercito que se les da, ¿no? Invitarlos al sismo donde les pasamos unos videos de los sismos más terribles que ha habido, unas simulaciones que se hacen con simular un sismo de grado 10 y por 10 minutos y luego les explicamos cómo comportarse ante un sismo, si están en un edificio o si están en sus casas y les advertimos que ahora sí van a aplicar lo que les hemos enseñado y ahí es donde aplicamos el simulador, que no es otra cosa que replicar un terremoto de grado 8, ¿no? La gente entiende y aprende verdaderamente y está preparándose ya para un sismo. Lamentablemente es muy poco los que vienen acá comparado con toda la población que tenemos, ¿no? Pero algo estamos haciendo y esperamos, pues, verdaderamente que regrese, pues, la escolaridad presencial para poder seguir capacitando a los escolares, sobre todo, ¿no? Oiga, y sobre todo que conozcan las instalaciones de la Granja Heidy. Ingeniero, el tiempo me gana. El teléfono, ¿cómo nos podemos comunicar con ustedes? Sí, tenemos un teléfono fijo que es 550-1274 y tenemos mi propio celular, es el 399-999-657904 y también tenemos el teléfono acá que nos va a dar Edwin. El 990-990-473 Ya, 990-4 990-990-473 Listo, 990-990-473 También tenemos el Facebook, ¿no? En el Facebook tiene toda la información de todo lo que hacemos, la filmación y toda la referencia de comunicación. Así es, ingeniero, y de verdad, el tiempo ingrato en la televisión siempre nos obliga a cortar, pero no va a ser la primera vez, de verdad, yo estoy sumamente agradecido de conocer a una persona como usted, un profesional a Carta Cabal, un ejemplo de padre de familia, porque he visto cómo la familia se conduce a través de su imagen y veo que lo que usted, los esfuerzos que hace por mantener Granja Heidi y Granja Heidi, de verdad, no se pierdan la oportunidad de visitarlo a la familia un fin de semana, ahí la gastronomía nos estamos olvidando, la gastronomía puede disfrutar de todo lo que es caja china en carnes, ¿no? Tengo entendido pollos, chanchos, pero en caja china. Nada de a la brasa. Así es. Sí, así es correcto. Lo más sano es hacerlo en caja china. Y otro que no podemos, ingeniero, y algo que no podemos dejar de mencionar es degustar los derivados de los productos lácteos que pasan por los helados artesanales, que derivan también de los productos lácteos, ¿o me equivoco? Sí, justo, la leche de acá, de la producción, de las vacas, la llevamos a los derivados lácteos, ¿no? Y a los helados artesanales. Muy bien, la invitación está hecha. Visitar Granja Heidy es el compromiso de los padres de familia para que sus hijos se comprometan con la naturaleza y tengan el contacto directo de lo que ahora muchos niños en nuestra Lima Metropolitana, consumida por el somiento, ya no pueden ver la vivencia de los animales. Ingeniero, muchísimas gracias por su participación. No, a ustedes, muchas gracias a ustedes. Y salúdenme, por favor, a su directa familia, a todos, a sus hijos, a su señor esposa, muchas gracias por habernos atendido como nos atendió ayer. Muchas gracias, y también saluda a su familia. Muy bien, hemos estado con el ingeniero Edgar Delgado, Granja Heidy, la propuesta gastronómica, es una propuesta temática que involucra naturaleza, involucra turismo, salud mental, gastronomía saludable y prevención. Tremendo abanico de propuestas que usted lo encuentra en Granja Heidy, a la cual puede llegar por la vía de la Panamericana Norte, kilómetro 34.5, o a los zapayal. Hay cualquier moto, si es que llega en movilidad pública, llega luego a los zapayal, y cualquier moto lo lleva hasta Granja Heidy. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días, y muchas gracias.